Es tan claro este código que no puede ser interpretado de forma errónea por ningún juez. Y esto es muy importante, son derechos al alcance de la mano de los 40 millones de argentinos, son derechos concretos, son derechos reales, derechos de ejercicio real. Y a nosotros nos llena de orgullo absoluto ser parte de este momento histórico y no nos importa el error político de la oposición de no querer ser parte de este momento histórico. Haya ellos y que se hagan cargo con su decisión. Se han apartado del rol de ejercer la política como el único, el único y tiene el monopolio de dirimir los conflictos que hay en una sociedad. No lo quieren dirimir, no quieren discutir políticamente, por eso acuden a otras herramientas, por eso hacen papelones como por ejemplo tratar de clausurar un congreso, el congreso al que pertenecen. ¿Qué quieren? ¿Con fajas lo van a clausurar? ¿Cómo van a clausurar un debate? Son parte del pueblo de la Nación, son representantes del pueblo de la Nación. Y la verdad, señor Presidente, y para terminar, honestamente le quiero decir, la oposición atrasa 150 años. No le voy a pedir que autorice las inserciones, pero solamente de los que estuvimos en este debate durante todas estas horas. y que vamos a someter a votación el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Gracias, señor Presidente. Se va a votar en general y en particular el proyecto de ley de unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, Sanción del Honorable Senado con las modificaciones introducidas al dictamen de mayoría de la Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación en los términos de la Resolución de la Honorable Cámara de Diputados aprobada el 4 de julio del año 2012. Orden del día 829. Tiempo. 134 votos afirmativos, 0 negativo. Voy a pedir autorización para que quede registrado mi voto. Voy a pedir a los señores diputados autorización para que el voto de la Presidencia quede registrado. Se comunicará al Poder Ejecutivo, habiéndose cumplimentado el objeto de esta sesión especial, queda levantada la misma, habiendo Código Civil y Comercial de la Nación. Muchas gracias.